Los habitantes del asentamiento Las Fincas ya están dando de su parte para que se cristalice el proyecto de introducción de energía eléctrica en esta zona, pues están dispuestos a donar parte de sus predios para crear las calles que requiere la Comisión Federal de Electricidad para iniciar los trabajos, según dice Angélica Jiménez Pech, una de las líderes vecinales de esta colonia. Mira, el proyecto ya está en pie, el proyecto está desde hace más de un mes y medio, que se viene dando, la primera reunión que tuvimos con el ingeniero de obras, para que hablara con la gente y la cual le dijo que para que entre la energía eléctrica o cualquier servicio, tiene que tener la anchura de la calle adecuada, que es lo que marca el desarrollo urbano. Entonces la anchura es de 8.40, las calles miden 4 metros, porque fue así cuando se vendió originalmente. ¿Qué está haciendo la gente? Pues está poniendo 4.40 más de su propiedad, entonces multiplicándolo, que cada propiedad mide 30 por 50 y están dejando 4 metros con 40, ¿cuánto viene siendo? Si estamos hablando de demasiado terreno que la gente está dispuesta a dar, con tal de tener los servicios. La entrevistada comentó que en caso de que no se logre un acuerdo con la parte demandante, que en este caso es Josefina Góngora, a través de su representante legal, Marta Torres Rivero, el recurso que supera los 160 millones de pesos podría perderse y los vecinos de las fincas continuarían sin electricidad, ya que se requieren las áreas de donación para que la Comisión Federal de Electricidad aplique el programa Luz Plena. Cuando se fraccionó fincas en el 97, cuando se hizo ante catastro, hicieron unas subdivisiones de una afectación de lo que son las vías de acceso, que corresponden a 8 manzanas. Esas calles están ante catastro, la subdivisión, pero no hay una sesión sobre esa calle que lo hubiera hecho la señora Josefina o en ese tiempo Encarnación Góngora al municipio. Entonces lo que le pidió el ingeniero Salas y la Comisión Federal de la señora Josefina es de que ceda esas vialidades al municipio. Ella tiene que protocolizar ante un notario la sesión de esas vías, vías de acceso para la gente. En sí podía perderse, ¿por qué? Porque te vuelvo a repetir, Josefina Góngora está obligada a cederle al municipio esas vialidades. Si no existen esas vialidades ante el municipio, pues no podemos tener un servicio, ¿no? Aunque la gente está poniendo de su parte, aquí como lo ves, que están cediendo más metros de su terreno, ¿sí? Entonces, por culpa de una persona que es oportunista en este sentido, está queriendo condicionar lo que es los servicios de fincas. ¿Cómo? O me pagas o no cedo, ¿sí? ¿Cuál es su obligación? Porque ellos fraccionaron, ellos vendieron, ¿sí? Está perjudicado no solo a la gente que la adquirimos a Guadalupe Laporta, sino hasta a la gente que la adquirió a ella misma, ¿sí? Y hasta ellos están molestos en contra de esta señora porque está condicionando la entrada de la Comisión Federal. Cuando ella no está poniendo un solo centavo, el que va a invertir es la Comisión Federal. Angélica Jiménez Pech indicó que la que se dice propietaria de las fincas, Josefina Góngora, por medio de su representante, Marta Torres, no quiere ponerse de acuerdo para que se logre la electrificación en esta colonia. Entonces la señora Marta, como es la que se dice apoderada, la señora Josefina, la llamaron en una reunión ante el municipio y ella, para empezar, para primer lugar, dijo lo que quería era que había muchos problemas legales, ¿no? Entonces el municipio le dijo que los problemas legales eran punto y aparte, que ahorita lo que se trataba es otorgar los servicios a la gente que ya está viviendo, o sea, somos demasiada gente. Entonces, igual cuando se vino a hablar con nosotros, nos dijo que el problema legal era punto y aparte, que ellos no se iban a meter en el asunto legal, que lo que iban a ver es que se diera estos servicios a la colonia. Pues la señora Marta se ha negado, en dado caso, a entregar esas vialidades, ¿sí? La que lo debe entregar es Josefina Góngora. Ella se autonombra propietaria de las fincas cuando ya no lo es. Entonces, ellos vendieron todos en el 97, todo finca se está vendido, entonces ya no es propietaria Josefina, pero sí tienen la obligación de ceder esas vialidades al municipio. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.